Fue a ver que había de comer, al baño. Tiro, 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 tiro por parte de Roy. Tiro, 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 tiro. En tres momentos comenzamos este encuentro. Tiro, 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 tiro. 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 Y bueno estamos esperando a este muchacho Pynek que al parecer se fue a hacer caquita. Enseguida regresamos ahí Como Roy hace un poquito de Check button en lo que Sale este muchacho del baño ¡Suscríbete al canal! Y al parecer PINE ha regresado Y va a comenzar este encuentro Parece que está mal seleccionado El random ¿Me ayudas a poner los audífonos cortos? ¿Me ayudas a poner los audífonos cortos? ¿Me ayudas a poner los audífonos cortos? ¿Puedes poner esto aquí? ¿Puedes poner los audífonos cortos? ¿Puedes poner los audífonos cortos? ¿Puedes poner los audífonos cortos? Y empieza este encuentro Tenemos hero contra Valutena Valutena por excelencia PINE Vemos como rápidamente empieza un poquito, ha quedado bastante daño, pide, llevándolo ya a 30%, vemos ahí como hay un Baus por parte de Arroyo que intenta buscar ese Wack pero no lo encuentra, se viene el Masters por parte de Palutena elevando al giro a 50%, Palutena el 11%, vamos a ver si puede hacerle daño, la lleva a 57%, a pesar de que solo le hizo 2 hechizos, fue más que suficiente para elevarla a ese porcentaje, sin embargo Palutena no se queda atrás, quiere leerle todo el landing, varita mágica a Vaker, excelente como por parte de Pyne que rápidamente elimina el primer stock de Hiro, pero sin embargo ahí quiere defenderse haciendo un poquito de Jardín, sin embargo Palutena regresa a la plataforma de manera segura, la Palutena que hoy juega bastante seguro, que no arriesga mucho, metiendo golpes en el momento necesario para hacer la mayor cantidad posible de daño, sin embargo Hiro no le veo tantas opciones, está siendo castigado brutalmente por Palutena, se viene de nuevo la varita mágica a Vaker y casi le hace un strike, sin embargo no pudo leerlo a tiempo, Nerf por parte de Palutena que está dominando el escenario, estoy ahí queriendo hacer un poquito de rayas, sin embargo es demasiado lento para poder escoger, viene la patada de Vegeta que lanza mejor, pues ahí de esa Palutena, sin embargo ese backthrow por parte de Palutena va a eliminar el stock de Hiro, pues ahí un par de Nerfs por parte de Palutena que controla el escenario en Down and City, muy sólido, un juego bastante sólido por parte de Pyne, pues ahí como Hiro carga un poquito y esa explosión es más suficiente para eliminar a Palutena, se bustea Hiro, vamos a ver si puede aprovechar su boost, excelentes golpes por parte de Hiro, sin embargo Palutena contraversa con ese escudo, dos veces con Dash Attack, poniendo a Hiro en una situación complicada y casi lo elimina con esas alas mortales, varita mágica a Vaker, es el combo clásico y no consigue regresar Hiro a la plataforma, la cual se lleva a la primera victoria a pie. Viene llevándose la primera victoria a quien selecciona, tenemos un Palutena contra Hiro otra vez, Roy no quiere rendirse con fruta, comienza este encuentro, tenemos un Hiro que está un poquito más sólido, sin embargo Palutena aprovecha ese triple en el para hacerle mucho daño, llevándolo al 56%, condicionándolo bastante, doble va a quedar, será el fin de Hiro y efectivamente le quita el stop muy rápido a los 20 segundos que empieza este encuentro, ya lleva bastante, ventaja tiene, lluvia de nerf por parte de Pine, Vaker, está jugando bastante seguro Pine, no está arriesgando casi nada, y está esperando nada más que Hiro y se equivoque, doble au pair por parte de Pine que podría conectar, muchos nerfs y muchos vaqueros, Dash Attack por parte de Pine que pone una asociación complicada a Roy, sin embargo Roy reacciona con ese fer, pero no es suficiente rápidamente, Palutena lo manda lejos de la plataforma, se viene el smash por parte de Palutena que no conecta, sin embargo Roy se pone en una posición segura para poder enviar su explosión y sacar a Palutena, sin embargo Palutena con ese tip manda lejos a Roy, rápidamente reacciona con ese rayo, rayo, vemos como se adiciona el reflejar, se bustea Roy, 2 de MP, situación complicada ya que si lo manda lejos de la plataforma no va a poder regresar, lo va a condicionar, 4 de MP para Roy, 126% está a punto de ser eliminado, Pine ahí aprovechando la desventaja de X-ZoS que termina con el segundo stop de manera muy consciente Pine, vamos a ver si Pine busca ese tristock o si Roy se lo permite, Roy ahí queriendo, buscando desesperadamente el stop para poder de alguna manera igualar esto, sin embargo lo veo muy complicado, parece que Palutena ya lo tiene bastante leído, con un buen, la duerme, le alcanza a dormir, un smash y eso es todo para parte, como Roy queriendo jugar con el RMK, sin embargo ha sido muy complicado, vemos ahí un kill por parte de Roy, sin embargo Palutena aprovecha que está seleccionando el menú para poderle hacer masivas posibilidades de daño, Roy consigue regresar a la plataforma, sin embargo no es suficiente, vemos ahí un dash attack por parte de Pine, Zoom por parte de Roy, pero rápidamente es interceptado por ese opet que le da el win a Pine, y ahora vamos a hacerlo 2 a 0.